Ya tengo tus besos, ya soy feliz, aquí en esta fe ya se pudo acabar No me doy mal pa' que sufrir, solo quiero vida pa' poderte amar Hazte con mirarte, recibe a martirio, he sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios, todo es distinto, unimos es amor, guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón Y el noviazgo de Freddy Molina y Juan Amontes Y el noviazgo de Juan Amontes Y el noviazgo de Juan Amontes Tiene cabellos de mi vida serena Si no morir cuando me miran, que ojos penetran, te llenoen mi morena Yo no me doy como vivo, esto es mi vida al lado de ti Si no me casé contigo, seguiré soltero, ya no está mi destino No queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón No queremos, ya nos amamos, viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón Hey Vaya caballero